¿Qué es la Lamotrigina y para qué sirve? Las tabletas de Lamotrigina de Liberación Prolongada, Acción Prolongada, se utilizan con otros medicamentos para tratar determinados tipos de convulsiones en pacientes con epilepsia. Todos los tipos de tabletas de Lamotrigina, tabletas, tabletas que se desintegran en la boca y tabletas masticables, que no sean las tabletas de liberación prolongada se utilizan solas o con otros medicamentos para tratar las convulsiones en personas que tienen epilepsia o el síndrome de Lennox-Gastaut, un trastorno que ocasiona convulsiones y, con frecuencia, ocasiona retrasos en el desarrollo. Todos los tipos de tabletas de Lamotrigina distintos de las tabletas de liberación prolongada también se utilizan para aumentar el tiempo entre episodios de depresión, manía, estado de ánimo frenético o anormalmente excitado, y otros estados de ánimo anormales en pacientes con trastorno bipolar y, trastorno maníaco-depresivo, a enfermedad que causa episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales. La Lamotrigina no se ha demostrado ser efectiva cuando las personas experimentan los episodios reales de depresión o manía, así que se deben utilizar otros medicamentos para ayudar a las personas a recuperarse de estos episodios. La Lamotrigina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos. Su acción consiste en reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro. ¿Cómo tomar Lamotrigina? La Lamotrigina viene como tableta, una tableta de liberación extendida, una tableta que se desintegra en la boca, se disuelve en la boca y se puede tragar sin agua, y una tableta masticable dispersable, se puede morder o disolver en líquido, para tomar por vía oral con o sin alimentos. Las tabletas de liberación prolongada se toman una vez al día. Las tabletas, tabletas que se desintegran en la boca, y las tabletas masticables dispersables se toman generalmente una o dos veces al día, pero se pueden tomar una vez cada dos días al inicio del tratamiento. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Existen otros medicamentos que tienen nombres similares al nombre de marca de Lamotrigina. Usted debe estar seguro de que recibe Lamotrigina, y no el medicamento similar cada vez que surte su receta médica. Asegúrese de que la receta médica que su médico le da es clara y fácil de leer. Hable con su farmacéutico para asegurarse de que se le da la Lamotrigina. Después de recibir el medicamento, compare las tabletas con las imágenes en la hoja de información para paciente del fabricante. Si usted considera que le dieron el medicamento equivocado, hable con su farmacéutico. No tome ningún medicamento a menos que esté seguro de que es el medicamento que su médico le recetó. Trague las tabletas y las tabletas de liberación prolongada enteras. No las parta, mastique ni triture. Si toman las tabletas masticables dispersables, debe tragarlas enteras, morderlas o disolverlas en líquido. Si muerde las tabletas, tome una pequeña cantidad de agua o jugo de frutas diluido después de lavar con agua el medicamento. Para disolver las tabletas en líquido, coloque una cucharadita, 5 mililitros, de agua o jugo de frutas diluido en un vaso. Coloque la tableta en el líquido, y espere un minuto para que se disuelva. Luego mueva el líquido y bébalo todo inmediatamente. No intente dividir una tableta individual para utilizar más de una dosis. Para tomar la tableta que se desintegra en la boca, colóquela en su lengua y muévala alrededor de la boca. Espere un tiempo breve para que la tableta se disuelva y luego trague la con o sin agua. Si su medicamento viene en un paquete de blister, revíselo antes de tomar su primera dosis. No utilice ningún medicamento del paquete si alguno de los blisteres está roto, quebrado o no contiene las tabletas. Si estaba tomando otro medicamento para tratar las convulsiones y está cambiando a la motrigina, su médico disminuirá gradualmente su dosis al otro medicamento y aumentará gradualmente su dosis de la motrigina. Siga estas instrucciones atentamente y pregunte al médico o farmacéutico si tiene preguntas sobre cuándo de cada medicamento debe tomar. La la motrigina puede controlar su condición pero no la curarán. Podrían pasar varias semanas para que sienta el beneficio completo de la la motrigina. Continúe tomando la motrigina incluso si se siente bien. No deje de tomar la motrigina sin hablar antes con su médico, incluso si experimenta efectos secundarios como cambios inusuales en el comportamiento o estado de ánimo. Es probable que su médico disminuya la dosis gradualmente. Si deja de tomarla la motrigina repentinamente, podría experimentar convulsiones. Si deja de tomar la motrigina por algún motivo, no comience a tomarla nuevamente sin consultar a su médico. ¿Cuándo tomar la motrigina? Antes de tomar la motrigina. Informe a su médico o farmacéutico si es alérgico a la la motrigina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes en el tipo de las tabletas de la motrigina que está tomando. Informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas toma o tiene planificado tomar. Asegúrese de mencionar los siguientes medicamentos. Otros medicamentos para tratar las convulsiones como carbamazepina, epitol, tegretol, otros, oxcarbazepina, oxtellar XR, trileptal, fenobarbital, luminal, solfoton, fenitoína, dilantin, fenitec, y primidona, misoline, procaína amida, pirimetamina, daraprim, quinidina, en nue dexta, rifampicina, rifadín, rimactane, en rifamate, rifater, y trimetoprim, primsol, embactrim, septra. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo de cerca para saber si experimenta efectos secundarios. Informe a su médico si está utilizando medicamentos hormonales femeninos como anticonceptivos hormonales, píldoras anticonceptivas, parches, anillos, inyecciones, implantes o dispositivos intrauterinos, u hormonas, terapia de reemplazo de hormonas, HRT. Hable con su médico antes de empezar o dejar de tomar cualquiera de estos medicamentos mientras está tomando la motrigina. Si está tomando un medicamento de hormonas femeninas, informe a su médico si tiene algún sangrado entre los períodos menstruales esperados. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad autoinmune, afección en la que el cuerpo ataca sus propios órganos, causando hinchazón y pérdida de función, como lupus, afección en la que el cuerpo ataca muchos órganos diferentes causando una variedad de síntomas, un trastorno de la sangre, depresión, problemas del estado de ánimo o pensamientos o acciones suicidas, insuficiencia cardíaca, ritmo cardíaco irregular u otros tipos de enfermedad cardíaca, o enfermedad de los riñones o del hígado, o asitis, hinchazón del estómago causada por una enfermedad hepática. Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Si queda embarazada mientras toma la motrigina, llame a su médico. Informe a su médico si está amamantando. Si está amamantando durante su tratamiento con la motrigina, su bebé puede recibir un poco de la motrigina en la leche materna. Observe atentamente a su bebé si duerme de forma inusual, respira de forma interrumpida o tiene una succión deficiente. Debe saber que este medicamento le puede ocasionar somnolencia o mareos. No conduzca ningún vehículo ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento. Debe saber que su salud mental puede cambiar de maneras inesperadas y puede tener tendencias suicidas, pensar en lastimarse o quitarse la vida, o bien, planear o intentar hacerlo, mientras está tomando la motrigina para el tratamiento de la epilepsia, las enfermedades mentales u otras condiciones. Pocos adultos y niños mayores de 5 años de edad, aproximadamente uno de cada 500 personas, que tomaron anticonvulsivos, como la motrigina, para tratar diferentes condiciones durante los estudios clínicos tuvieron pensamientos suicidas durante su tratamiento. Algunas de estas personas desarrollaron pensamientos y comportamientos suicidas apenas una semana después de haber comenzado a tomar el medicamento. Existe un riesgo de que experimente cambios en su salud mental si toma un medicamento anticonvulsivo como la motrigina, pero también existe ese mismo riesgo si no se trata su afección. Usted y su médico decidirán si los riesgos de usar un medicamento anticonvulsivo son mayores que los riesgos de no usarlo. Usted, su familia o su encargado del cuidado deben llamar a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los síntomas siguientes, ataques de pánico, agitación o nerviosismo, irritabilidad nueva o que empeora, ansiedad o depresión, acciones o impulsos peligrosos, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, comportamiento agresivo, enojo o violencia, manías, estado de ánimo anormalmente excitado y frenético, hablar o pensar acerca de deseos de hacerse daño o terminar con su vida, alejarse de los amigos y la familia, preocupación por la muerte o morir, regalar posesiones preciadas o cualquier otro cambio inusual en el comportamiento o en el estado de ánimo. Asegúrese de que su familia o encargado del cuidado conozcan los síntomas que pudieran ser graves para que puedan llamar al médico si usted no puede buscar tratamiento por su cuenta. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si se acerca la hora de su próxima dosis, omita la dosis que no tomó, y siga con su horario normal de medicación. No duplique la dosis para compensar la que omitió. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la motrigina? La lamotrigina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Pérdida del equilibrio o la coordinación. Visión doble. Visión borrosa. Movimientos descontrolados de los ojos. Dificultad para pensar o concentrarse. Dificultad para hablar. Dolor de cabeza. Somnolencia. Mareos. Diarrea. Estreñimiento. Pérdida de apetito. Pérdida de peso. Acidez estomacal. Náusea. Vómitos. Boca seca. Dolor de espalda o de las articulaciones. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta cualesquiera de los siguientes síntomas, llame a su médico inmediatamente. Inflamación del rostro, garganta, lengua, labios y ojos. Dificultad para tragar o respirar. Ronquera. Convulsiones que ocurren con más frecuencia, duran más o son diferentes a las convulsiones que ha tenido en el pasado. Dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, cuello rígido, sensibilidad a la luz, escalofríos, confusión, dolor muscular, somnolencia. Sangrado o moretones inusuales. Fiebre, zarpullido, inflamación en los ganglios linfáticos, ictericia en la piel o en los ojos, dolor abdominal, micción dolorosa o con sangre. Dolor de pecho, dolor o debilidad muscular. Dolor, sangrado o moretones inusuales, convulsiones, problemas para caminar, dificultad para ver u otros problemas de la vista. Dolor de garganta, fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor de oído, conjuntivitis, micción frecuente o dolorosa u otros síntomas de infección. Ritmo cardíaco acelerado, latidos cardíacos lentos o saltados, dificultad para respirar, mareos o desmayos. La lamotrigina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.